Ya son varias semanas que no sé de ti Ya son varias semanas que no sé de ti Que por tu orgullo no sé si te encuentras bien Me comentan que cuando te hablan de mí Tú le responde a él, ya yo lo olvidé Es cuando comienzo a recordar Los momentos que te di No valieron nada Y aún así que cambiaste este pensar De eso que estás feliz ¿Dónde estará? Aquella que me amaba con locura ¿Dónde estará? No sé si se perdió pero baby procura Que si te da con volver a tomar el pincel Ya no quedará más pintura Que a ti te tocó perder De esto vas a entender Que por tus cosas con nadie dura Lo intenté, te até Pero tú sabías Lo que pasaría, no pensé que te mirías Por eso ahora yo te saco aparte Y tomar en cuenta el daño que tú me causaste Pero si te da con llamar y me da con pichar ¿Dónde estará? No sé si se perdió pero baby procura No, ¿dónde estará? Aquella que me amaba con locura ¿Dónde estará? No sé si se perdió pero baby procura De no hacerte la víctima Si aquí los dos somos culpables Intento ayudarte y me lastimas Al parecer es inevitable Aunque nada va a cambiar Tengo la fe de que mejorará Solo tú me quitas la ansiedad ¿Dónde estará? Aquella que me amaba con locura ¿Dónde estará? No sé si se perdió pero baby procura ¿Dónde estará? Aquella que me amaba con locura ¿Dónde estará? No sé si se perdió pero baby procura Son varias semanas que no sé de ti Que por tu orgullo no sé si te encuentras bien Me comentan que cuando te hablan de mí Tú le responde a él ya yo lo olvidé Es cuando comienzo a recordar Los momentos que te di No valieron nada Y aún así que cambiaste este pensar De eso que estás feliz ¿Dónde estará? Aquella que me amaba con locura ¿Dónde estará? No sé si se perdió pero baby procura Que si te da con volver a tomar el pincel Ya no quedará más pintura Que a ti te tocó perder De esto vas a entender Que por tus cosas con nadie duras Que para ti its 12 Guaa Que desante el emberador Vemig Rider Angel Melody A, L, X… Vemig Rider Que si te vendo Arroq